Volvió el cariñoso Luchando siempre contra la corriente Caminando en camino equivocado La vida siempre me ha pagado mal Por eso es que yo vivo amargado La mujer que quiero no me quiere Con otra yo no siento placeres La mujer que quiero no me quiere Con otra yo no siento placeres Tengo de mí sin tu amor Pobre de mí sin ti ¿Para qué quiero vivir? Si no te tengo a ti Tengo de mí sin tu amor Pobre de mí sin ti ¿Para qué quiero vivir? Si no te tengo a ti Mi Dios No soy nada Si no la tengo conmigo Veneroso Cuidado con eso Para que lo bote El caballito Tengo de mí sin tu amor Tengo de mí sin tu amor Tengo de mí sin tu amor Con tantas mujeres que me buscan Y yo a ninguna le hago caso Queriendo correr entre tus pasos Cayendo siempre en el fracaso Queriendo dormir entre tus brazos Y tú A mí no me haces caso Queriendo dormir entre tus brazos Y tú A mí no me haces caso Tengo de mí sin tu amor Tengo de mí sin tu amor Pobre de mí sin ti ¿Para qué quiero vivir? Si no te tengo a ti Tengo de mí sin tu amor Pobre de mí sin ti ¿Para qué quiero vivir? Si no te tengo a ti Pobre de mí